Muy buenos días amigos televidentes, muy buenos días familia nicaragüense y bienvenidos. Bienvenidos a otro programa más de Luz, Cámara y Sazón, por supuesto, con mucho flow. Y el día de hoy ya estamos a vísperas y a puertas justamente de iniciar la mejor temporada para todos nosotros, donde nos unimos en familia, donde nos unimos con nuestras amistades, pero sobre todo lo mejor es que nos unimos con nuestra pancita, porque miren, comemos de muerte lenta y pausada. Y el día de hoy tenemos una receta espectacular, que es un lomo, perdón, es un jamón de pierna de cerdo ahumado que vamos a estar realizando, que es un nuevo tip, con nuevos tips y nuevas técnicas, pero sobre todo una nueva opción para realizar en esta Navidad. Y no me encuentro solo, no me encuentro solo porque me encuentro con el mejor de todos, por supuesto. Bienvenidos, nuevamente el chef Marcio. Bienvenido, chef. Gracias, gracias, mi chef. Gracias y feliz, contento de estar compartiendo con Luz, Cámara y Sazón y de tal manera con nuestra teleaudiencia que siempre está atento a este programa. Pero alto ahí, chef, alto ahí. Yo estoy buscando, a ver, ¿dónde está Clarisa? ¿Dónde está Clarisa? Me dejó Clarisa hoy, chef. Bueno, encantadísimo, le mandamos un fuerte abrazo a todos los chicos del Centro Juvenil Don Bosco que estuvieron el día de ayer y nos elaboraron, ayer nos dieron cátedra a estas muchachas, definitivamente. Y le agradezco mucho, chef, también por acompañarnos nuevamente para el programa de hoy, que vamos a estar elaborando en conjunto una receta muy buena. Claro, una receta clásica internacional. Internacional. Y de roche, para este tiempo, ¿verdad? Este tiempo de fin de año, en el último mes del año, donde toda la gente se desborda a comer de todo. Todo el año se pasan cuidando, pero diciembre comen bastante. No, que definitivamente creo que es el año para decirle no a la dieta y darle, mire, su patadita. Y qué mejor con un jamón de cerdo ahumado. Que sí, claro que sí, con ese sabor tan delicioso, ahumado, que caracteriza a las fiestas navideñas. Así que, chef, lo voy a invitar a que pasemos justamente a la cocina para que comencemos a dar rienda suelta a esta receta maravillosa. Así que vamos justamente para la cocina. Y acá vamos a comenzar con esta elaboración. Yo necesito que, en este caso, producción nos coloque justamente todo lo que vamos a utilizar el día de hoy para esta receta maravillosa. Así que corra, corra, amigo televidente, a tomar lápiz y papel y comenzar a tomar nota del paso a paso de esta maravillosa elaboración, chef. Claro que sí, chef. Para que ya estemos listos justamente. Algo bonito, ¿verdad? Que hoy en día el comercio nos da ya lo que vamos a utilizar, por lo menos con el cerdo ahumado, ¿verdad? Donde ya nos viene, ya tiene adelantado, ¿verdad? Y ahí tiene la receta, chef. Ah, sí veo, exactamente. Entonces la receta del día de hoy es jamón de cerdo en salsa de cereza o cranberry. Así que los ingredientes son 13 libras de jamón de cerdo ahumado, que básicamente es lo que pesa la pieza de jamón. Tenemos 20 gramos de cereza, tenemos media piña, tenemos una taza de jugo de naranja, una cebolla, una chiltoma, tres dientes de ajo, sal, pimienta al gusto, pero sobre todo el ingrediente que no puede faltar día y noche, tarde, de mañana, de lo que sea, desde su hogar, hasta acá la cocina de Canal 2. Que es, chef, mucho, mucho, mucho amor, porque el amor del día de hoy viene en forma de jamón de cerdo. Sí, mucho amor no de engorda, ¿verdad? No, es que aquí el amor va aquí, mire, chef, es una sola... Es una sola región de cueva. Sí, totalmente, una vena que tenemos aquí. Entre más tenemos aquí, nos palpita el corazoncito, se nos va la pancita también. Sí, y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno compartir opciones culinarias en este mes de diciembre, donde la familia, como usted mencionaba, todas las familias se desbordan a comer, a comer a diferentes tipos de alimentos, ¿verdad? Se sientan a comer, a reunirse, también todo el año que ha pasado bastante alejado o bastante con tantas actividades, no tienen ese reunir, pero en diciembre sí, entonces este mes de diciembre viene y es donde surgen tantos alimentos que consumen. Lo mejor de todo que lo bonito de esto es que de pronto viene la tía, viene la abuelita, llega la cuñada y al final la familia se une, como usted dice. Y nos reunimos todos y salen recetas nuevas, nuevas técnicas que al final tanto amor englomera, bueno, engloba literalmente lo que es un platillo que degustamos justamente ese 24 de diciembre, ese 25 de diciembre, porque es recalentado en toda familia nicaragüense, sí o sí tiene que estar. Imagínense, sí, fundamentalmente el amor del cocinero, que tenemos el amor de aprender, de conocer tantas opciones para cada etapa o cada tiempo del año, para poder cocinar y ofertar o tener a la disposición las ideas culinarias para que ustedes puedan consumir. Y tiene toda la razón, chef, porque definitivamente si no tenemos amor, no tenemos una elaboración completa y justamente para este mes tenemos aún más amor, por eso nos queda tan rica la comida navideña. Claro que sí, ¿verdad? Pero bien, vamos a empezar primeramente, chef, con esta pierna de cerdo. Primeramente vamos ahí a inmiscuirnos a ver qué trae de nuevo esta elaboración o qué nos trae justamente esta pierna de cerdo. Lo vamos a colocar acá, vamos a hacer como el review de lo que trae justamente este jamoncito. Bien, entonces primeramente tenemos que verificar, tenemos que, perdón, confirmar en este caso, que estamos utilizando lo que es una pierna de cerdo. Viene justamente aquí, puede ocupar el que usted desee, justamente la marca que usted desee, pero justamente esta ya trae lo que es un tipo de gravy, que el gravy se utiliza y que nos ayuda a potencializar el sabor. Ese gravy lo tenemos acá, que es el que vamos a utilizar justamente para macerar nuestra, en este caso, cereza. Nuestro gravy de cereza y nos va a ayudar a potencializar el sabor. ¿Qué sucede con este gravy? Básicamente como está ahumada la pierna, es toda esa grasita y todo ese sabor que sale de la pierna de cerdo, es justamente esto. Básicamente es una reducción que tenemos de todos los sabores que nos ayuda a rehidratar nuevamente la pierna para que no nos quede muy seca, chef. Así es, es con el proceso de que está sufriendo el cocinador, la pieza, ¿verdad? Y con los vegetales que se le agrega para condimentar. Exactamente. Entonces, ellos van soltando su jugo, más el aporte de jugo que se le pone también, o fondo, que podemos decir, o caldo, ya el vocabulario es nicaragüense. Entonces, al final eso se reduce y es donde nos queda el gravy. Exactamente. Que prácticamente es la esencia primordial de esta elaboración. Miren, aquí está lo que es la pierna de cerdo. Viene de esta manera, viene empacada al vacío. ¿Por qué viene empacada al vacío? Primeramente, nos ayuda a que toda la parte de sabor, toda la parte de la textura que tiene la pierna, esté totalmente en toda su superficie, justamente interna. Y nos ayuda también a que no proliferen lo que son las bacterias. Y sobre todo, que la descomposición de la pierna no sea de manera inmediata. Aparte de eso, no trae ningún tipo de oxígeno y nos ayuda también a que todo ese sabor, justamente en el momento que se ahumó, esté englomerada justamente en esta pieza. Ahora, ¿eso está prácticamente semi-cocinado, Chef? Sí, prácticamente lo que está solamente adelantado en el proceso de cocción. Pero es importante destacar que cuando nosotros vayamos a consumir o a comprar al comercio, que busquemos el producto que sea envasado al vacío. Exacto. Envasado al vacío es algo que es parte de la manipulación higiénica, del proceso de preservación del género. Entonces, cuando nosotros encontramos un envasado al vacío así, es donde no hay aporte de oxígeno exterior. Ha quedado en el momento que se hizo la aplicación de la técnica de envasado al vacío, quedó sin oxígeno externo. No permite, pues entonces ya quedó ahí. Si hay una rotura en el plástico, podemos decir, entonces, y hay oxígeno, sí, hay problema de prolificación de bacterias. Exactamente. Entonces, tenemos que buscar un envasado al vacío que sea bien perfecto en este caso. Exactamente. Y recordemos que este es un producto de portación. Entonces, en el momento que se trae de fuera, por supuesto, el empaque al vacío es lo más importante y sobre todo esencial para que sea de alta calidad. Claro. Entonces, estamos en este momento abriendo lo que es el empaque al vacío para verificar cómo está nuestra pierna de cerdo. Entonces, vamos a abrirlo un poco. Vamos a hacerle aquí una pequeña y dura. Pero por aparte, chef, usted ya había puesto lo que es el horno, ¿cierto? Sí, aquí lo tenemos en el horno ya al máximo, previamente que esté caliente, aunque ya viene él adelantado, pero sí necesitamos darle un golpe fuerte de calor. Así es. Para que el proceso de cocinado sea más rápido. Excelente. Y también nos ayude, por supuesto, a que los sabores se introduzcan de una mejor manera. Y para eso, vamos a valernos también de ciertos elementos y ciertos, en este caso, artefactos que nos va a ayudar a que internamente el sabor sea delicioso. Entonces, así nos quedaría. Este es el empaque al vacío que lo acabamos de quitar. Prácticamente se le hace como una segunda piel a lo que es la comida y está muy ajustada para que, como decía el chef, no se proliferen lo que son las bacterias sin nada, absolutamente nada de aire que le entre. Por acá tenemos la pierna de cerdo. Como pueden ver, esta es la que vamos a utilizar. El olor está magnífico, muy rico, muy bueno. Algo, chef, que nosotros como nicaragüenses siempre dejamos toda última hora. Que, claro, es interesante y es bueno que nosotros lo hagamos en procesos de cero. Pero por ese aspecto que siempre estamos ocupados y siempre se nos olvidan las cosas y damos última hora, pues hoy en día en el comercio de Nicaragua también encontramos estos elementos. Entonces, ya este elemento, si lo vemos ya, ya está ahumado, ya va a estar adelantado en su cocinado, hasta incluso laminado ya viene. Exactamente. Lo que vamos a hacer ahora solamente es meterlo al horno. Exactamente. Agregándole miel. Entonces, para que él pueda tener, ayudarle a su cocinado y que esté en el punto de cocinado que nosotros necesitamos consumirlo y de tal manera que tenga ese sabor que genuinamente el Chef Palacio con su cocina de cámaras dulces de sazón le vamos a dar. Definitivamente, pero hoy vamos a hacer la combi completa porque usted me va a poner su magia aquí también, Che. Y como decía usted, es muy importante que miremos esto. Ya está laminado. Como pueden ver acá también, ya está prácticamente precocido. Entonces, eso nos va a ayudar incluso para sacar las porciones perfectas más rápido. Entonces, el laminado se hace con una máquina especial, laminadora, y nos ayuda también, incluso, no vamos a valernos de introducirle, por ejemplo, bueno, yo traía justamente esto. Pincharlo. Exactamente, pincharlo, trincharlo, para que se le introduzca lo que es el gravy que vamos a hacer junto con los demás elementos. Entonces, no es necesario porque al final, como ya está laminado, va a ser muchísimo más fácil y la cocción va a ser más rápida. Así que ya lo tenemos listo. Así que, Chef, usted me va a ayudar a realizar lo que es el gravy. Perfecto. Por acá yo voy a colocar lo que es el bol donde vamos a realizar esta elaboración. Por acá está justamente todos esos juguitos deliciosos que traía nuestra elaboración. Sí, aquí tengo esto. Sí, lo bueno es que también viene envasado al vacío. Exactamente. Esto viene bien sellado prácticamente. Entonces, no tenemos un problema de prolificación de bacterias. Exactamente. Ese es un punto bastante a favor, justamente porque nos va a ayudar muchísimo a que la elaboración sea totalmente un éxito y, por supuesto, el sabor va a ser bastante delicioso. Claro que sí, Chef. Por otro lado, aquí tengo lo que es el cranberry, que está básicamente en un sirope. Se lo voy a colocar por acá. Por favor, cranberry. Y por acá tenemos un jugo de naranja. El jugo de naranja usted lo puede realizar ya sea naturalmente o bien puede comprar jugo de naranja con pulpa que ven en el supermercado y hasta cierto punto es muy bueno porque también ya tiene ciertos elementos de conservación que nos va a ayudar también a que ese recalentadito quede de rechupete, como decimos. Sí, bueno, entonces vamos a agregarle, en esta ocasión vamos a agregar solamente el líquido de la cereza. Perfecto. Perfecto. De igual manera, vamos a utilizar posteriormente el líquido de la cereza para decorar. Sí, entonces ya la cereza nos va a servir la decoración, podemos hacer flositas, podemos hacer gajitos, ¿verdad? Exactamente. Para decorar ya la pieza. Claro que sí. Si tenemos ahí, si me permite uno para removerme, chef. Ah, claro que sí, chef. Aquí tenemos una cucharilla que vamos a utilizar para esta elaboración. Sí, perfecto. Entonces aquí lo vamos a hacer, a mezclarlo, que vaya fusionándose todos los elementos. Todos los elementos aromáticos. Ahora, muy importante, amigo televidente, recordemos que aquí estamos mezclando el gravy o la reducción o el fondo que traía, en este caso, el jamón, que básicamente son todos esos jugos que desprende, que venían en el empaque al vacío. Lo potencializamos con un poco de jugo de cranberry, le vamos a incorporar también un poco de jugo de naranja y definitivamente ese va a ser el punto mediático para que esta elaboración sea un éxito total. Claro que sí. Entonces vamos a abrir un poquito lo que está en la parte de laminado de esta pieza para que podamos incorporar ya la mezcla que hemos compuesto y que llegue hasta el centro del huesito de la pieza para que pueda él agarrar ese sabor. Ojo, nosotros también le podemos poner algún licor, ya sea un rumbo nacional, ya puede ser vodka o otro tipo de licores o whisky. Entonces, pero en este caso lo vamos a hacer sin licor, solamente con lo que es lo que él trae de su gravy, acompañado de el jugo de cereza y jugo de naranja, que para este tipo de elaboraciones es bien importante, ¿verdad? Es muy importante. Que me heride. Exactamente. Son los sabores. Y definitivamente también, ahora hablemos un poco de la parte dulce de esta elaboración. Muchas personas también justamente realizan lo que es un sellado a partir de un tipo de siropa, en este caso podría ser azúcar con un poco de agua y canela para aromatizar y que esto quede delicioso. Pero de igual manera se puede hacer con miel natural, que es lo que vamos también a hacer nosotros para que ese colorcito y sobre todo ese sabor sea un éxito total. Así es, muchachos. Entonces se nota ahí la teleaudiencia, ¿verdad? Lo que también sintonizándolo. ¿Cómo brilla el brillo que nosotros necesitamos con la composición que acabamos de realizar? Para que una vez que lo metamos al horno, ya también reforzado con un poco más dulce de la miel de abeja. Entonces ahí nos va a ayudar a tener un aroma y un sabor más consistente. Más consistente. Y es que también tenemos tres elementos muy importantes. Por un lado hablemos de lo que es, en este caso, el jugo de naranja. El jugo de naranja nos va a aportar esa acidez y sobre todo ese cuerpo. Por otro lado, lo que es el jugo de cranberry nos va a aportar un poco de dulzor, pero lo más importante de todo, el color. Sí. Que nos va a ayudar a darle ese color que necesitamos. Y por otro lado, la miel va a ser básicamente el elemento que va a sellar totalmente esta elaboración o esta pierna de cerdo ahumada. Y por supuesto, recorremos algo. Al ser ahumada, obviamente necesitamos potencializar bastante con elementos dulces. Entonces, esto nos va a aportar también, en conjunto con la miel, que no sea un dulce muy extremo o muy fuerte, porque la miel es bastante gradual. ¿Se puede hacer con miel de jicote? Perfectamente. ¿Se puede hacer con miel de abeja? Perfectamente. ¿Se puede hacer con sirope? Sí, pero tenemos que saberlo modular un poco porque es un poco más dulce el sirope. Sí. Entonces, bueno. De igual manera, Chef, lo que queremos ahora es de que tener un brillo. Exacto. La parte dulce de la miel, esto nos va a ayudar a tener ese brillo. Una vez que él vaya, lo introducamos al horno y vaya cocinando un poco más, que él viene adelantado, pero ya con el calor intenso que va a recibir a golpe o va a sufrir más su cocinado, entonces él va a opacar su color. Entonces, ¿qué hace la miel? Nos da brillo. Entonces, vamos a poner un poco más de miel, aparte de la mezcla que le hemos incorporado, pero al final le vamos a poner, ya para presentarlo, un poco más de miel. Para que el brillo tenga y resalte la pieza del cocinado que nosotros estamos en este momento, cocinando para ustedes. Excelente. Y es una muy buena técnica y es una muy buena explicación, Chef, en este aspecto, porque en realidad la miel al final ayuda muchísimo también a darle ese punto estratégico a esta elaboración. Y sobre todo que visualmente se vea un color bastante bonito. Recorremos que es muy distinto un color ya quemadito a un color con un brillo y sobre todo con un cafecito bastante tenue, que es lo que queremos lograr en este momento. Ahora, ¿qué sucede con la parte de abajo? Recorremos que al estar porcionado, lo que es el jamón, todo lo que le introducimos por encima, todo cae hacia abajo. Entonces, básicamente nos va a ayudar también, incluso como pueden ver, la piel está bastante suave. Entonces, la miel también nos va a ayudar a solidificar un poco. Aparte de que, por supuesto, la miel es un método también de conservación que tenemos para los alimentos y nos va a ayudar muchísimo a que nos dure un poco más. Vuelvo y repito, el nicaragüense, sobre todo en esta temporada navideña, es muy famoso por dejar todo lo recalentado al siguiente día, desde ese gallo pintito, Chef, hasta este relleno. Claro que sí. De tal manera también que la pieza del género animal va a soltar un poco más de jugo. Entonces, va a fusionar con los elementos que nosotros hemos incorporado, tanto la miel, la mezcla. Entonces, ese juguito, al fondo de la fuente, se nos va a hacer un juguito y eso nos va a subir. Con el calor, la parte que te ayuda a amarrar de la miel, entonces te va a hacer el sirope. Y eso lo podemos volver a bañar también. Excelente. Aprovechando y no desperdiciando esos nutrientes que la pieza nos da. O el género animal en este caso nos proporciona. Y aún así, aún así que está ahumada y a tener un proceso de cocción, aún así va a seguir soltando un poco de jugo y suelta un poquito más de grasa, que también va a ayudar muchísimo a aromatizar y a darle sabor. Claro, porque en el centro, lo que es la parte ya llegando al hueso, ¿qué pasa? Ahí tenemos, ahí está crudo todavía, no está bien cocinado. Exactamente. Entonces, por eso es que vamos nosotros a seguir el proceso de cocinado mediante el cocinado mixto, en el horno. Ya hablamos, técnicas del método de mixto. Entonces, para que lograr ese cocinado que necesitamos ya con un proceso de cocinado. Que definitivamente, amigo televidente, usted tiene que tener en cuenta cuando usted realice una receta como esta. Si usted de pronto puede conseguir una pierna de cerdo un poco más pequeña, básicamente lo que va a utilizar es solamente la cuarta parte de la mitad de todo lo que estamos utilizando justamente aquí. Así que no se mueva, amigo televidente, de su silla, porque ya venimos con la parte crucial, que es directamente introducirlo al horno ya con ese marinado. Así que manos arriba y regresamos. Y seguimos en Luces Camerizazón, por supuesto, con mucho flow navideño. Miren, aquí ya tengo mi sombrerito, aquí ya tengo arreno, solo falta que diga jojojo porque hasta la panza ya tengo de Santo Claus. Bien, Chef, entonces habíamos quedado justamente en lo que es la marinación de esta deliciosa pierna de cerdo ahumada. ¿Qué sucede con esto? Ya la trasegamos justamente el chafing, ya teníamos previamente calentando lo que es el horno. Y por acá tenemos parte de, en este caso, de la mezcla que hicimos, que con esto se va a estar hidratando nuevamente, Chef. Así es. Bien, entonces es momento de introducirlo al horno. Correcto. Vamos a introducirlo al horno justamente y posteriormente vamos a estarlo rehidratando. Aquí lo vamos a dejar y vamos a estarlo rehidratando para mientras vamos a ir trabajando ahora, Chef. Lo vamos a acompañar con pan chapata. Excelente. Entonces vamos a cortarlo en láminas para que nos pare, después lo vamos a tostar un poco. Excelente. Como acompañamiento. Algo sí que queremos recalcar sobre el cocinado de la pieza que tenemos en el horno es que el horno lo tenemos al máximo. Es posible que la cocina en su hogar, el horno en su casa no tiene numeración, pero sí tiene al máximo. Entonces lo ponen al máximo, lo dejamos ahí en este tipo de piezas, así que ya vienen que se compra ahumado, lo dejamos por unos 10, 12 minutos, a 15 minutos, según como ustedes vayan viendo y le bajamos llama. Ya para previo sacarlo. Porque la verdad ya viene con una cocción, con una cocción previo, entonces eso nos va a ayudar a que la elaboración sea un poco más rápida, Chef. Así es, mi chef, claro que sí. Por este lado voy a ir picando lo que es dos dientes de ajo para que con un poquito de aceite de oliva vamos a hacer una mezcla y con eso vamos a incorporárselo al pancito y hacer un tipo pancito de ajo. Y con este pancito tipo de pan es riquísimo, ya que una masa, la tipo de masa que se elabora. Claro que sí. Y haciéndolo tostadito y dándole sabor con ajo. Con ajo, uy, si eso queda de muerte lentipausada, como decimos acá. Ahora, ¿cuál es la cantidad de ajo necesaria para trabajar lo que es esta elaboración? Recordemos que no necesitamos muchos, en este caso hay personas que piensan que de pronto una cabeza de ajo es suficiente, pero no, con dos dientes de ajo es más que suficiente porque recordemos que el ajo también aromatiza bastante y el sabor y el aroma es bastante intenso. Exactamente, entonces el problema es que si le incorporamos mucho ajo puede amargar un poco la elaboración. Es correcto. Entonces hay que tener el equilibrio, he dicho. Exactamente, vamos a tener lo que es el equilibrio perfecto para esta elaboración. Sí, aunque él es abundante el sabor, ¿verdad? Mediante la vitamina C que tiene, pero también puede ponerlo de un modo desagradable al final cuando lo agregamos mucho. Exactamente. Así es. ¿Con qué otro tipo de panchef nos puedes sugerir de pronto que podemos acompañar una pierna de cerro ahumada? Bien, bueno, tener tal para el pan baguette. Excelente. Puede ser un pan italiano, de hecho que incluso hasta con los panecidos que nos hemos trabajado. ¿El pan de cena? El pan de cena con masa mantequilla. Exacto. Ya se puede, la verdad que todo lo que sea que provenga de lo que las elaboraciones de panadería concuerdan, ¿verdad? Con este tipo de elaboración. En el caso de los europeos, pensándolo así, ellos hacen bastante consumo con el pan. Exacto. Pero, pues, todo es que sea masa salada, masa simple, la elaboración, ¿verdad? No dulce porque ya... Ajá, ya tenemos suficiente dulce. Claro. Y créame que también es muy interesante porque recordemos que el nicaragüense definitivamente sin su pancito y sin su relleno no podemos... Sí, no, no, en nosotros los nicaragüenses, Chef Palacio, el pan no puede faltar, ¿verdad? Así como la tortilla. Ah, no, 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 ni quiera, Dios, ahí sí es mi muerte, me dio mi muerte. Definitivamente no puede faltar eso en la temporada navideña nicaragüense. Y sobre todo, como vuelvo y repito, ese recalentadito con ese pancito, ahí sacamos, Chef, sándwich, panini, pizza, sacamos hasta nuevas elaboraciones con gallopintito. Y cuando ya en enero nos queda, ahí lo revolvemos con lo que Dios quiere. No se pierde, mi Chef. No se pierde. Así es, ¿verdad? Entonces, pero son, pero siempre pues cocinando con amor, ¿verdad? Para la familia, siempre cocinando con esa ternura de nuestras manos. Exactamente. En cada elaboración, pensando que la familia se alimente rico y que tengas que aprovecharlo. Exacto, y lo mejor de todo es que de igual manera es lo que nos va a ayudar a unirnos como familia justamente en estas temporadas. Sí. Bien, entonces, por este lado ya picamos lo que es el ajo y lo hicimos en trocito y voy a incorporar un poco de aceite de oliva aromatizado con albahaca para meridar un poco lo que es esta elaboración de pancito tostado que vamos a hacer. Y así que, amigo televidente, vea que es tan fácil así como suena, porque en realidad no necesita, incluso si usted desea hacerlo desde su hogar, sin ningún problema, lo puede hacer de una manera totalmente fácil, Chef. No tiene tanta ciencia y de igual manera lo puede utilizar hasta incluso mantequilla si desea. Sí, pero hay que pensar en la parte saludable, sí. Así me es. Porque aunque estamos en una temporada de mucho consumo y deporte, de roche de consumo, pero también hay que utilizar la parte del equilibrio. Del equilibrio que es muy importante, sobre todo para durar más tiempo y seguir celebrando muchas otras navidades más. Por acá le voy a colocar ya el ajito con el aceitito de oliva. Por acá también yo voy a ir colocando el sartén con lo que vamos a ir sellando el pancito. Por favor, Chef, ahí para... Claro que sí, vamos a ir colocando lo que es el sartén. De igual manera podemos hacer una masa simple, pero con elementos, con vegetales para condimentar, como cebolla, chiltoma, alguna hierba aromática de preferencia. Claro. Bien se puede hacer la masa simple del pan. Y lo hacemos como pensando en pan italiano. Exactamente. Muy importante. Un pan que no es blando, no es suave, sino que es un pancito que es un poco crujiente al final cuando lo sacamos del ovno. Y ese crujiente nos ayuda muchísimo a que el sabor predomine muchísimo. Sí. Ahora, muy importante, antes de realizar lo que es cualquier tipo de elaboración, siempre es bueno limpiar el exceso de agua de los sarténes porque puede ser un poco contraproducente en el momento que lo trabajamos. Así va. Entonces vamos a colocarlo acá a fuego medio alto y posteriormente lo vamos a colocar a fuego medio alto. Primero fuego medio bajo, pero alto. Y después le bajamos un poco la intensidad. Y en el caso de este tipo de pan o la masa que ya tiene, que ya ha cocinado, es rápido que ponga el cruz. Exactamente. Ponca el calor. De igual manera, chef, lo que vamos a utilizar también para este pancito, le vamos a hacer una pequeña costra de parmesano porque aquí yo traje parmesano. Sí, bárbaro. Para que nos ayude también a que ese pancito quede de muerte, lente y pausada. Y si no alcanza jamón de cerdo, señores, con solamente el pancito y su tacita de café, va de viaje. Sí, es verdad. Qué rico, qué rico. Esto es la forma de consumir el pan, ¿verdad? Con ese cafecito que no puede faltar. Ah, no, 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 no. Ni quiera, Dios. Aquí los nicaragüenses definitivamente si no lo hacemos, le ingeniamos. Sí, pero bueno. Pero siempre aquí tenemos nuestra solución. Pero la ganamos, chef. La ganamos, la ganamos. Y nos enjaranamos también. No, lo bueno de todo esto es que tenemos también el empetú de realizar elaboraciones justamente que no realizamos en todo el año para realizarla en diciembre. Sí, es verdad. Qué bueno. Pero siempre pensando en ese compartir, ¿verdad? Que no nos cansamos de decir, de ese compartir en familia, ¿verdad? Diferentes tipos de alimentos que nosotros elaboramos para que tengan el bonito compartir con alimentos que se cocinan con amor. Es lo más importante, chef. Y le quiero hacer una pregunta. ¿A usted le gusta la comida peruana? Claro, por supuesto. Imagínate un cevichito peruano con choclo. Pues créanme que a mí me fascina la comida peruana y fuimos a uno de los mejores restaurantes a nivel nacional que se llama Cusco, Perú, donde nos realizó el chef justamente una elaboración de muerte lenta y pausada. Así que tenemos un pequeño reportaje para que nos haga agua la boca esa elaboración deliciosa. Así que vea este reportaje desde Perú hasta Nicaragua y justamente aquí en Altamira. La comida peruana es una de las más aclamadas en todo el mundo. Esto es gracias a que es muy colorida y multicultural. Hace poco llegó a la Casa de Luces Cámara y Sazón, propietarios del restaurante Cusco. Y como nosotros nos quedamos encantados con esa gastronomía, decidimos venir hasta el local. Y por supuesto me encuentro muy bien acompañada con Esmeralda Estrada, quien es una de las propietarias del local. Muy buenos días. Buenos días. Un gusto, un placer nuevamente estar acá con ustedes. ¿Cómo nació la idea de decir voy a poner un restaurante diferente que sea de comida peruana? El restaurante Cusco nació a través de, bueno, primero necesidad, las ganas de trabajar y luego por amor y pasión, ¿sabes? Porque nosotros pues estamos súper familiarizados con todo lo que la comunidad peruana, estamos súper culturizados con ellos. Entonces, pues decidimos nosotros emprender y decir vamos a hacer lo que más amamos, cocinemos, atendamos, o sea, traigamos a nuestros clientes que los extrañamos y acá estamos. Ahora, para todos los que deseen visitarlos, ¿qué tipo de platillo encontramos en el restaurante Cusco? En Cusco van a encontrar, o sea, gran variedad y significativos platillos, o sea, empezando desde entraditas, estamos, este, la comunidad peruana come súper rico, ellos están adaptados a comer su entradita, su aperitivo, sus platos fuertes. Entonces, van a encontrar desde causas, acá les preparamos un rico anticucho, el de corazón es el tradicional totalmente, la causita limeña de camarón, entre otros, como el ceviche, que es uno de los más destacados en entradas frías. ¿Qué es lo que caracteriza, por ejemplo, a esta variación del corazón asado? Porque acá lo conocemos como corazón asado, pero al ser peruano lleva otro ingrediente. Lo que lo diferencia son los ajís, entonces, el anticucho tiene una rica vinagreta, o sea, que está, esta lleva el ajipanca, que le da un rico sabor, ya, y aparte, pues, ese grill ahí bien marinadito, con una salsita creolla espectacular, con cebollita fresca, pimiento y estas papitas, mira. Entonces, lo diferencia no es solo el corazón asado acá, o sea, ese aderezo que lo diferencia, que lo hace súper especial. Fíjate que le tengo que agradecer mucho, de hecho, nosotros tenemos que agradecer mucho a la comunidad peruana, porque en realidad son ellos los que nos han impulsado a nosotros, o sea, hemos tenido un apoyo incondicional con ellos, la embajada ha sido un motor para nosotros, y a nosotros nos queda dar lo máximo, lo mejor para que funcionemos, o sea, y que ellos se sientan orgullosos de nosotros también, de que no por ser Nica no podemos representar su cultura, no podemos representar su gastronomía, porque estamos, o sea, nosotros empapados en la sabiduría y en la experiencia, así de que le agradecemos a la comunidad peruana por el aceptamiento que hemos tenido. Así que ya saben, si desean venir a degustar de una gran variedad de platillos, pueden venir acá a Restaurante Cusco, ubicado en Altamira. En el Restaurante Cusco encontrarás bebidas como el Pisco Sour, elaborada a base de pisco peruano, y el refresco de chicha morada, elaborado con ingredientes importados de Perú. Ahora nos encontramos desde la recepción del Restaurante Cusco, y estoy en compañía del chef titular del local, quien es Isai Tejeda, quien nos estará preparando una causa de camarón. Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. De nuevo agradecemos. Gracias. 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 La causa limeña de camarón. Perú es el país que posee alrededor de 491 platos típicos. Esto es gracias a la diversidad cultural que posee. Y si deseas degustar de recetas con el verdadero sazón peruano, el restaurante Cusco es tu mejor opción. Con imágenes de Keiner Tercero para luces cámara y sazón Natalia Alonso. Y esa causa limeña peruana definitivamente, mire que nos hizo agua a la boca, aquí estamos con piernas de cerro. Estamos ahorita con causa limeña peruana que definitivamente nos enamora. El restaurante Cusco Perú se ha caracterizado justamente por tener uno de los, en este caso, platillos más destacados, pero sobre todo más delicioso y más cercano a lo que es la gran gastronomía peruana, que es lo que hablábamos justamente el día de ayer, que básicamente, perdón, el día de hoy, que básicamente Perú se ha globalizado con respecto a sus elaboraciones culinarias. Sí, ha crecido mucho en su gastronomía y yo viendo este resumen, verdad, de las elaboraciones culinarias que tiene este restaurante, solo me recordaba con colegas peruanos que hemos trabajado en diferentes hoteles y tal una amiga que es Kegla Keibu, que actualmente está en Panamá ahora, ella es cantante y cochefe y también de cocina peruana. Con ella tuve la oportunidad de cocinar en muchas ocasiones, así en familia. Me estaba recordando y qué bonito, la verdad que la cocina peruana es algo impresionante porque tienen una gran variedad, tienen influencia de la gastronomía japonesa, de la coreana, de la china, de la europea, de la francesa. Entonces, ellos tienen una combinación y han creado sus propias elaboraciones culinarias que son bien lindas. No, y créanme que la semana pasada los tuvimos de invitados, sobre todo al Chef Eliú, que nos realizó unas elaboraciones maravillosas y justamente el cevichito peruano que no puede faltar. No, 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 eso es otro nivel. Definitivamente es sí o sí tenemos que pasar por Cusco Perú a deleitarnos con esas elaboraciones de muerte lenta y pausada, como siempre decimos. Pero para mientras vamos a degustar y a realizar estas elaboraciones que ya estamos terminando, ahora vamos a sellar el pancito, Chef. Sí, ¿verdad? Entonces, quería mencionarle para la audiencia que nos están sintonizando, bueno, ¿qué es choclo? El Chef está diciendo mucho choclo. Bueno, el choclo es la mazorca, el maíz que nosotros tenemos acá, el elote, ese es el choclo, que el peruano le pone a su ceviche. Exactamente. Hace bastante uso de lo que es el maíz en sus diferentes elaboraciones. Y qué bonito, Chef, que nos une justamente esa cultura del maíz a todos los latinoamericanos. Claro. Sobre todo aquí en Centroamérica que básicamente lo hemos sobreclotado el maíz y hemos realizado elaboraciones bastantes, bastantes características justamente de esta zona. Claro. Así que vamos a una pequeña pausa comercial y ya casi, casi regresamos a la última parte, donde ya va a estar esta elaboración de muerte lenta y pausada, no se la puede perder. Vamos a rehidratar justamente la pierna de cerdo. Sí, un momento. En estos momentos para que ya esté casi lista, así que no se mueva, amigo televidente, que regresamos en Luces Camarizazón con Ketchup. Con mucho flow. Y amor. Y amor. Y amor. Ja, ja, ja. Y amor. Y amor. Y seguimos en Luces Camarizazón, por supuesto, con mucho flow. Y ya está casi listo esto. De hecho, ya tuvimos que apagar el horno porque ya está lista nuestra pierna de cerdo. Recordemos que ya estaba con un proceso de ahumado. Vamos a volverla a rehidratar porque en comerciales estuvimos rehidratándolo. Así que vamos a verificar y necesito que en este caso que Ines nos ayude para que vean cómo tomó el color y justamente que ya está lista. Miren cómo está esta piernita de cerdo. Escuchen eso. Ya estamos rehidratándola. Justamente y, como pueden ver, ya está lista. Tenemos la temperatura correcta, ¿verdad? Por eso es importante manejar a una temperatura máxima para cualquier tipo de elaboraciones para que nos pueda ayudar en el proceso de cocinado rápido. Y es lo mejor de todo esto y lo más importante es de que definitivamente nos ayudó muchísimo el hecho que el horno estuviese precalentado. Así es. Entonces, previo, tenemos que ponerlo a temperatura alta. Temperatura alta, así es. Para que podamos tener ese proceso justamente que necesitamos. Por acá también ya está el pancito, Chef. Sí, los pancitos los veo que tienen ese colorcito bonito. Ya tiene ese colorcito. Vamos a utilizar, Chef, mostaza china. Perfecto. Para decorar. Perfecto. Para ocuparlo de cama. Para decorar esta elaboración que es tan rica. Por acá le voy a dejar unas cuantas zumitas. Gracias, Chef. Unas manzanitas para esta elaboración. Vamos a aprovechar el verde que tenemos de la mostaza china. Excelente. La mostaza china es un colo, un repollo. ¿Verdad? Que es japonés. Entonces, vamos a hacer uso. De lo que nos proporciona. Para que nos quede bonito. Nos quede con bonita vistosidad. Ya estéticamente. Estéticamente, así es. Solo le quitamos el centro. Y partes que tenga en cada lámina de la hoja. Para que quede bonito. Bonito. Es un modo. Usted ama de casa o amigo que le gusta cocinar en casa. Pues tendrá su creatividad. Aquí no solamente es una idea que nosotros proporcionamos en luces cámara y sazón. Así es. Es un modo que ustedes pueden utilizar. Aquí damos varias opciones. Definitivamente. Para que su elaboración para estas temporadas navideñas quede espectacular. Y sobre todo, a bajo costo y a bajo presupuesto. Así es. Claro que sí. Es muy importante porque al final siempre, creo que no solamente en los nicaragüenses. Creo que alrededor del mundo siempre buscamos esa parte importante que es la economía. Así es, chef. Queremos comer rico, pero lógicamente tenemos que cuidar la bolsa, mi chico. Tenemos, claro, porque después ya viene enero, las mochilas de los chavalos, el uniforme. Y son dos, tres o más, imagínate. Ah, no, 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 no. Y para los que estamos solteros, el gimnasio. Porque después de esa comidita y ese piquing yuki, ya no, no, no. Tenemos que bajar esas libritas. Esas libritas de amor. Claro que sí, mi chef. Entonces, vamos a utilizar estas, tenemos estas frutas, como la manzana. Perfecto. Vamos a utilizarla para que nos ayude a decorar y también para que consuma nuestra familia. ¡Qué rico! Utilizando todos estos elementos que tenemos para esta temporada. Para esta temporada tan especial, yo por acá lo que estoy haciendo es terminar el pancito que ya está listo. Ya le coloqué un poco de queso parmesano, que es lo que necesitábamos. Voy a colocar ahora una tabla, que vamos a hacer una tabla de panes con la costra de queso parmesano, que nos va a ayudar muchísimo a que esta elaboración se vea bastante elegante. Sí, qué bueno. Sí, mire qué rica esa tostadita, mi chef, que te la está quedando genuina. No, 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 no. 100% nicaragüense, chef, porque al final creo que lo que nos caracteriza es que también somos buenos al diente, chef. Sí, no, y imagínate que podamos un día lograr que los olores que estamos sintiendo aquí, chef, nuestra teleaudiencia los pueda sentir. Ah, no, no, no. Qué bonito, qué rico que miren, sientan lo rico que se siente, está este set de la cocina, de luces, cámara y sazón. Y si usted escucha, hay un rugido o algo, no es que tenemos un animal aquí en mi estómago que ya me estás diciendo, come. Sí, es verdad, ¿no? Es que te motiva, ya inquieta el estómago, estos sabores ricos que tenemos aquí. Estos sabores navideños, pero sobre todo 100% nicaragüense, chef. Sí. Aquí estamos picando un poco de hojita de perejil y un poquito de hoja de apio para poder decorar este pancito. Y de igual manera, como no somos pinches, chef, más quesito. Claro que sí, qué rico. Más quesito. Qué rico, chef. Páseme, doña Rosita, ese cafecito, porque ahora sí no perdono nada. Ese cafecito rico que nos regala siempre, ¿verdad? Sí, tan delicioso. Que ahora lo tomamos tempranito, porque definitivamente esta piernita llevaba trabajo, chef. Sí, claro. Y mire qué rápido, amigo televidente, y es la ventaja de comprar, en este caso, elementos que previamente ya tienen un tipo de cocción, porque es tan rápido como usted vio, rápido y veloz como Canal 2. Señores, si usted de pronto el 24 de diciembre va a trabajar y quiere llegar, pero rapidísimo, a realizar una comida o una cena navideña, es la mejor forma de realizarlo. Miren qué rápido, ya tenía una cocción previa, ya prácticamente lo tenemos listo, chef. ¿Listo, chef? Miren, el color perfecto, el color rosadito característico justamente de esa elaboración. Si gusta, chef, yo le ayudo, yo lo saco y usted lo vamos a colocar posteriormente ya. Vamos a colocarlo, aquí tengo unos. Podemos colocarlo con estas dos. No se preocupe, chef, aquí con mucho gusto ya lo voy a ir sacando. Y como pueden ver, tomó ese color maravilloso. Miren, miren qué bonito el color. Es la parte que también característica que estuvimos hablando al principio, que es la miel. Miren cómo la miel ayudó justamente a darle ese colorcito tan delicioso. Miren ese cuerpo que trae también, justamente la salsa, el gravy, delicioso. Y el olor que ni le cuento, que él lo toma, ahorita me está haciendo. No, de hecho, a cualquiera nos da ese saborcito. Ese saborcito. Vamos ahí a colocarlo. Ahora, ahí podemos. Aquí tengo, ahí tengo. Aquí lo llevo. Ahí vamos. Aquí lo llevo. Eso. Perfecto, ahí tenemos. Lo vamos a bañar. Lo vamos a bañar un poco de su jugo y la mezcla que le pusimos, ¿verdad, chef? Para que le dé. Muy importante. Mantenga su saborcito delicioso de la elaboración. Miren qué rico. Siempre con ese brillo que nosotros les mencionábamos de la elaboración. Exacto. Que tiene que tener, ¿verdad? Que la miel aporta muchísimo y ayuda también a la conservación de este mismo. Por supuesto, chef. Por supuesto. Y miren qué riquísimo. Ahí estamos listos. Imagínense el saborear de la familia. Exactamente. Ahora que usted cocine con la idea de que le hemos dado, ¿verdad? En este programa, chef Palacio, de luces, cámara y sazón. Así es. Para que puedan compartir y cocinar rico en familia. De una manera totalmente rápida, chef. Súper rápido y lo mejor de todo, muy económica. Porque al final, si usted, amigo televidente, de pronto no tiene la posibilidad de una pierna de cerdo, perfectamente hasta puede hacer esta misma receta con un pollito. Perfectamente lo puede hacer con unas piernitas de pollo. Perfectamente. Sin ningún problema. Ahora, ¿no tiene lo que es la cereza? No se preocupe, amigo televidente, puede ir a cualquier supermercado, compra una latita de jugo y perfectamente también lo puede hacer a partir de una reducción con un poco de, en este caso, fécula de maíz. Así es. Claro que sí. Perfectamente. Aquí opciones hay de sobre, amigo televidente, pero sobre todo, una manera perfecta para pasar en familia y sobre todo, degustando esta elaboración. Miren qué cosa más deliciosa. Miren qué lindo montaje. Por supuesto, no puede ser más que con las manos del chef, Marcio, que estamos realizando este montaje espectacular. Miren qué bonito. Y ahí estamos listos. Miren qué rico. Que gana de, de una vez, tirárselo encima. Y a comerlo, definitivamente. Ya queremos que sea 24, chef. Bueno, chef. Entonces, yo creo que ha llegado el momento más esperado por nosotros. Por acá tenemos, usted me va a hacer el honor, chef, de probar esta elaboración. Vamos a irnos justamente a la cocina. A la mesa. A la mesa, justamente a la cocina. Ya estamos. Si no me acompañan. Claro que sí. Véngase con nosotros, amigo televidente, porque usted va a ser testigo de esta deliciosa receta justamente que acabamos de elaborar el día de hoy. Y lo mejor de todo, que es una receta que podemos degustar en familia, pero sobre todo con grandes momentos, que es lo que nos va a ayudar a que justamente esto sea un éxito total y rotundo, amigo televidente. Ya le indicamos, no necesita que sea, en este caso, pierna de cerdo, chef. Sí. Puede ser un pollito, unas piecitas de pollo. No necesariamente tiene que tener cranberry. Puede ir con una latita de jugo de piña o de manzana al supermercado con un poquito de maicena. Le hace su reducción y le da más cuerpo y perfectamente puede degustarlo de esa manera. Así es. Adecuarlo al bolsillo, chef. Claro. La parte económica, en vez del cerdo, ¿verdad? Ahumado, puede ser pollo y bien con algún jugo que le pongan a usted algún elemento duresor o ligazón y ya, lo pueden bañar, ¿no? Y la miel. Y la miel. Y por aparte, también algo tostado, como estos pancitos que hicimos. Pues, mire qué rápido lo hicimos. Un pasito tostadito, justamente con ajito picado, un poquito de aceite. No tiene aceite de oliva, amigo televidente. No se preocupe, el aceite de vegetal también le sirve sin ningún problema. Aquí le damos opciones, pero sobre todo opciones para vivir momentos de calidad en familia. Claro que sí. ¿Qué es lo más importante? Siempre falleciendo la práctica de la mejor cualidad del ser humano, que es el amor. El amor. El amor que es tan importante justamente en esta fecha. Pero, hablando de la familia, yo le quiero agradecer, Chef, nuevamente, porque usted es parte de la familia Luces Camarizas Son. Gracias, gracias. Por estar aquí y ser parte de esta receta, de nuestra primera receta navideña del programa. Qué mejor manera de hacerlo que con usted, por supuesto. Muchas gracias también a usted, amigo televidente, por ser parte de la familia Luces Camarizas Son. ¿Algo que nos quiera compartir, Chef, antes de irnos? Bueno, que cuiden a sus niños, a sus adultos mayores en este tiempo, en este año. Perfecto. Vienen muchas enfermedades, ¿verdad? No sabemos que nos va a tocar el 2024, pero cuiden a sus niños, a sus adultos mayores y ustedes mismos también. Y siempre piden a nuestro Dios que los proteja. Amén, Chef. Amén. Y antes de irnos también, me gustaría saber los contactos que nos puede brindar justamente para el servicio de catering, que yo sé que va a tener servicios de catering para esta temporada navideña. Bueno, nos pueden contactar al 8417-1994, ¿verdad? Tenemos diferentes opciones de menú en nuestro catálogo de menú. Y ahí con todo gusto les daríamos toda la información que ustedes necesitan. Excelente. Muchas gracias, amigo televidente, por ser parte de Luces Camarizas Son. Y nos vemos el día de mañana con otra aventura culinaria más, justamente aquí en Canal 2, 10 en punto de la mañana, es su cita. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!